¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Y hoy les traigo un nuevo gameplay de 7 Days to Die. Y bueno, como verán, estoy en el mismo lugar. Estoy grabando esta partida inmediatamente después de la otra. Y bueno, ¿por qué se las estoy mostrando de noche? Porque quiero aprovechar esto... A ver, salimos un ratito. Para hablar de la estrategia. Metamos de una vez aquí el hueco. Espero que no nos vean. ¿Qué vamos a hacer? Quería mostrarles los atributos que pienso subirme. Y por otro lado, cómo pienso hacer la base y todo eso. Bueno, pues vamos directo a... Acá, aquí están las habilidades. Perfecto. Lo que pienso que es muy, muy importante... Uno, para el luteo. Pero esto viene después. Lo primero que vamos a hacer es... Herramientas de minería. Vamos a ir subiendo mientras excavamos. Minero 69. Este es uno... ¡Uh! ¿Han escuchado la música? Eso quiere decir que ya los zombies empiezan a correr. Bueno, pues... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy inadvertido, estoy inadvertido. Sí, estoy inadvertido. Creemos achitas de piedra. Las creamos... No, no, no. Un momento, un momento. Antes de proseguir voy a crear el arco de madera. Lo crafteamos. Ya está. Perfecto. Fabrica estructura de madera. Coloca... No, 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 no. Esto después. De momento lo que vamos a hacer es... Hacha de piedra. Vamos a hacer muchas, muchas, muchas hachas de piedra. De momento tampoco es que tengamos para mucho. No, por si acaso dejamos un par. Ahí está. Que se hagan las hachas de piedra. Y lo que quiero mostrarles... Esperen un momento. Ese sonido no me está gustando. Vamos a botar un poquito de... Ah, miren. Guantes de hierro, pues... No los colocamos. Pero claro que sí. El de fibra. Adiósito. Ya está. Un momento vamos a ver. Arena fina de momento tampoco necesitamos. Esto lo podemos despedazar. Ya está. Muy bien. Esto se queda tal que así. Planta de aloe vera. Muy importante. Perfecto. Tela. Taran, tan, tan. Ya está. Clavitos. Clavos. Clavos los botamos de momento. No los necesitamos. Y... Esta hacha tampoco ya no nos sirve para nada. La sacamos. Tú también te vas. Tú también te vas. Y vamos a aprovechar. Tenemos comida al 56%. Sí. Vamos a comer para hacer espacio, chicos. Necesitamos hacer espacio. Ya, pero ya urgente. Tenemos otra ratita por aquí. Comida al 65%. Pues que no nos rellena casi nada. Bueno, pues. Esto más. Tenemos un tarro de cristal. Perfecto. No, pues. 79. Tenemos que hacer espacio como sea. Bueno, chicos. Botamos otra de estas. Y ahora sí que sí. Les muestro las habilidades que pienso subir en esta serie. Que son... ¿Dónde está? Ah, perdón. Me he salido. Ahí está. Importantísimo. Tiranosaurio sexual. Pero claro que sí. Tienes la resistencia de esta bestia prehistórica. Recupera la resistencia más rápido con cada nivel. Muy importante. ¿Por qué? Para correr. Es que vamos a correr mucho. Para escapar de los monstruos. De los zombies. De los perros. De todo. Va a ser muy útil. Además, igual nos sirve para cuando estemos minando. Así no nos cansamos. Y nada. Con esto corremos menos peligro. Bueno, el atletismo se va subiendo según vayamos corriendo. Por otro lado. ¿Dónde está? Herramientas. Ya hablamos de minero. Miren, dice. Inflige 20 más de daño en bloque con herramienta de minería. Además, cada golpe consume un 10% menos de resistencia por nivel. Perfecto para minar. Porque si queremos construir, sí o sí necesitamos minar. Necesitamos materiales. Y con esto es mucho más fácil extraerlos. ¿Qué son esos sonidos? No me gusta. Todo esto, lo demás, viene después. Una vez hayamos subido un poco de eso, luego viene esto. Donde está carroñero. O carroñar. Si el maestro de la carroñería saquea más rápido y obtiene un porcentaje de probabilidad más alto de conseguir mejores botines. Mejora tu habilidad abriendo contenedores de botín sin tocar. Muy importante cuando vayamos a lutear. Luego, sello de calidad de Joe también agrega 25, 50 o 100 puntos de calidad a los objetos encontrados. Este beneficio solo se puede comprar. Porque es importante. Cuando consigamos las partes de las armas, de la minimoto o todo eso. Si encontramos sus partes, con esta habilidad nos darán mayor calidad. Ediel Veloz no es para lutear más rápido. Cazador de tesoros tampoco. Más adelante, ya cuando elijamos qué arma queremos. Porque hay armas contundentes, cuchillos y todo eso. Ya elegiremos qué tipo de arma vamos a utilizar. Y por lo tanto, en escopetas, ya sea en rifles, en cuál habilidad vamos a gastar nuestros puntitos. Y bueno, hasta aquí es todo. Ah, no, 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 no. Estoy hablando de tonteras. Tenemos que gastar en mezcla de hormigón. En la forja de acero. Y en la mesa de trabajo. Necesario para construir. Pero bueno, eso en su momento. De momento, primero minería. Luego estamina. Luego luteo. Y luego construcción. Así va a ser el orden. Por otro lado, quiero ver dónde estamos. A ver, a ver, a ver. Miren chicos. Solo hay dos lugares con desierto en el mapa predeterminado del juego. Uno está al norte. Uno limita con el norte y el oeste. Y el otro está casi al medio. Que limita con el este y el sur. Y bueno, pues estamos en el de abajo. Miren. Aquí limitamos con el este. Entonces estamos casi al medio. Eso quiere decir que esta zona de acá. Asumo. Creo que esta es exacto. La zona que está quemada. ¿No es cierto? Bueno, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba de esta zona, si más no recuerdo. Ya está el valle. Y como estamos por acá. Miren. Acá hay agua. Quiere decir que. Más o menos por este lugar de acá. Hay un río. Entonces lo que pienso hacer. O lo que quiero hacer. Es apenas se haga de día. Vamos a salir corriendo así. Vamos a subir así en diagonal. Hasta que encontremos el río. Encontramos el río. Y seguimos subiendo hacia el norte. Hasta que entremos al valle. En el valle ya soy feliz. Soy tranquilo. Ahí creamos nuestra casita. Todo fácil y así de bonito. Si es que no nos matan primero. ¿No? Bueno. Lo ideal. Para hacer una base. En la zona quemada. No. Ni de loco. Imposible. Pero es bueno estar cerca. ¿Por qué? Porque hay buenos luteos. Muy importante. Muy bien. Teniendo eso en cuenta. Creo que esta zona no es muy grande. Entonces lo que podríamos hacer es. Ya que vamos a estar por acá más o menos. Queremos lutear. Bajamos. Luteamos. Y de paso nos pasamos por acá. Y conseguimos comida. Ya está. Todos felices y todos contentos. Luego. Más arriba. Hacia el norte. Noreste. Está. La nieve. Exacto. Está la nieve. Otro lugar que es feo para vivir. Pero que también tiene un muy buen luteo. Los leñadores son demasiado fuertes. Pero. Yo preferiblemente quisiera estar lejos de ahí. Al noroeste. Está otra vez el desierto. Entonces va a estar perfecto para lo que queremos hacer. Bueno chicos. Esto. Ya hemos determinado. ¿Qué vamos a hacer? Apenas se haga de día. Y son la una. Nos falta mucho chicos. ¿Qué podemos hacer ahora? Gastar material. No me gusta para nada. Bueno pues. Vamos a quitar este. Este. Nos vamos a quedar con esta. Está muy bien. Está muy bien. Tenemos un tarrito. Triangulito para ver recetas chicos. Muy importante. Apretan triángulo en el objeto. Cruceta a la izquierda. Y les va a decir qué recetas podemos hacer. Miren. Aquí está el jugo de yuca. A esto me refería. Miren. Cuatro de estas plantas. Con un tarro de cristal. Y podemos fabricar esto. Claro que la planta yuca. Creo que no la tenemos. No. Nos hemos traído solamente la planta de aloe vera. No tenemos la planta yuca. No creo. No la creo. No, 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 no. Bueno chicos. Urgente. Agua. Como sea. Como está nuestro indicador de agua al 26%. No. Bueno pues. Necesitamos espacio. Nos los tomamos. Agua al 53%. Vamos a necesitar la olla pero ya. Ya pero ya. Tenemos que hervir agua. Tenemos yuca. ¿Cómo es posible que no tengamos planta de yuca? Planta de aloe vera. Que no queremos planta de aloe vera. Comida. No nos vamos a abrir de hambre porque tenemos esto. Noventa y cuatro. Noventa y nueve. Perfecto. Ya saben chicos. De hambre no nos morimos. El problema ahora es la sed. Esto va a estar muy complicado. Trozo de tela no nos sirve mucho. Queremos cuero. Nosotros queremos cuero y no tenemos cuero. Bueno pues. ¿Qué más? Miren qué luna más bonita. Ay chicos. Bueno pues. No los voy a entretener más aquí. Haré un corte. Y nos vemos ya cuando sea de día. Ya no falta mucho. Miren ya van a ser las tres. Cuatro, cinco. A las seis. Ya los zombies dejan de correr. Y ya podemos salir. Ir directo a donde queremos ir. De paso trataré de buscar las plantas de yuca. Y. Bueno. Pues ya cuando sea de mañana con ustedes. Iremos a buscar la yuca y todo eso. De momento nos quedamos aquí calladitos. Como ven. Cuando salgamos. Igual nos vamos a llevar. Estos bloquecitos de acá arriba. Para reutilizarlos. Y nos vamos directo. A buscar nuestra base. Ahora sí. Muy bien chicos. Enseguida nos vemos. Bueno pues chicos. Ya estamos aquí. Ya casi. Ya casi. 56. Ya está. Cogemos nuestros. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Salgamos de acá. ¿Eh? Salgamos de acá. He dicho. Pero que le pasa a esto. Ahí está. Uf. Cogemos todo esto. Cogemos todo esto. Todo esto. Todo esto. Y nos vamos. A ver. Vamos de acá. Eh. Un momentito. Un momentito. Eh. Estamos. Perfecto. Vámonos hacia allá. De paso. Vamos a ir. Nos vamos a llevar. Todo lo que encontremos. Todos los materiales. Todos los materiales. Muy importante. No saben que vamos de una vez. Vamos volando. Salgamos de acá. Pero volando. 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 Yo no quiero salir ya de desiertos. Ni nada más. Esto es aloe. Entonces. ¿Y la yuca? ¿Con la yuca? ¿Oías? No. Tú no eres. No. Tú no puedes ser yuca. Esperen. 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 Aprovechamos. Nos llevamos esto. Perfecto. Ahora sí. Vámonos de acá. Lo importante primero es encontrar el lugar. Encontramos el lugar. Y ya está. Encontramos el lugar. Y nos podemos recolectar todo. Pero absolutamente todo. A ver. A ver. A ver. Yo asumo que estamos yendo bien. Sí. Vamos bien. Vamos bien. Estamos ya aquí en el límite. Yo sé que hay un río que va por en medio. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Aquí hay unos zombies que se andan quemando todo el rato. Nos llevamos a esto. Ya está. Eh. Uf. 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 Bueno. Pues bueno. Pues pasemos esto rapidito. No. Miren. Ahí está. Vámonos de acá. Vámonos de acá. Rapidito. No queremos pelear contra los señores de zombies de por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son muy fuertes. Tengan cuidado. Si ven uno. Por ahí salimos rajando. No. No hay. Ah. Ahí están. Ahí están. Vamos a lutear esto. Oh. Tubería. Perfecto. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Queremos la olla. ¿No hay una olla por ahí botada? Eh. A veces están. Ahí está. Está una. Eh. Pero agárralo. Hijo mío. Papel. Bueno. Bueno. Pues. Oh. Zombies. ¿Cómo están? No. Gracias. No quiero pelear con ustedes. Yo me sigo recto por acá. Quédense ahí ustedes charlando. Y no me. No me. No me tomen en cuenta. Ustedes sigan con sus problemas. A ver. Sí. Vamos bien. Necesitamos ya. Pero ya una olla. Si no. Si no encontramos la olla. Ya estamos en serios problemas. A ver. A ver. Aquí está. Uf. Nada. 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 Eh. Ah. Ve. Aquí está el valle. Aquí está el valle. Uf. Y también hay un zombie. También hay un zombie. Muy bien. Nos llevamos esto. Bueno. Pues. Chicos. Eh. Lo único que nos falta. Lo único. Pero lo único que nos falta. Es encontrar. El río. El río. Encontramos el río. Y ya estamos hechos. Me voy por acá. Y fundaramos a los zombies. Ahí está. Estoy seguro que por acá está el río. No nos vamos a alejar tanto de allá. Vamos por acá. Ahí está. ¡Uy! Hay un zombie también. Señor Don Zombie. Venga por acá. Señor Don Zombie. Venga por acá. Venga a jugar. ¿Eh? No hay nadie. No hay nadie. ¿Cómo estás señor Don Zombie? No. Que te cortes las piernas. ¿No? ¿Ya? Ahí está. Ahora sí. Le podemos. Dar con mayor. Tranquilidad. ¿Ya está? No. Que no se muere. Y no le doy. Y no le doy. ¡Qué duro! Ya está. Y no hay nada. Perfecto. Tenemos que eliminar ese más de allá. Si queremos construir aquí con tranquilidad. Vamos a construir acá. Está perfecto. Miren. Está plano. Perfecto. Y a ti te tenemos que matar. Ni modo. Yo no quería. Pero dale en la cabeza. ¿No? Ahí está. Le damos. Hay que cuidar siempre que no venga nadie por atrás. Porque estos señores con sus grititos. Toma. Les gusta llamar a sus amiguitos. Toma. Y no se muere. Y no se muere el desgraciado. Ahí está. Dime que ya te moriste. ¿Ya? Sí. Ya se murió. Muy bien, chicos. He aquí. Nuestro hogar. ¿Y ya está? Bueno, pues, chicos. Es aquí. ¿Qué les parece? Pues, dediquémonos ahora a limpiar un poco este lugar. Lo primero que voy a hacer. Ah, muy importante. Huesos, huesos, chicos. Huesos. Qué sonidito más raro, ¿no? Bueno, pues, a ver. A ver, a ver, a ver. Primero lo primero. Voy a coger las piedritas de acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está el río. ¿Dónde es que estaba el río? Acá está el río. Muy bien. Perfecto. Entonces, quitamos la antorchita. Bajamos esto para acá. Y esto va a ser el bloque central. Que esté ahí. De aquí va a partir todo hacia los costados. No, no, no. Momento, momento. Aquí va a ser el bloque central. Perfecto. Ya está. Y de aquí lo que necesitamos crear es... Uf, ¿dónde está construcción? Construcción. Lo que necesitamos... No es esto. No, 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 no es esto. No es esto. Momento. Momento, chicos. Lo que necesitamos es estructura de adoquines. Exacto. Necesitamos... Pues todo. Pues lo hacemos todo. Ahí está. Y no nos da para nada. Así que vamos a tener que... Ahora sí que... Toma, toma. Uf, lo que me preocupa, chicos, es la olla. La olla, la olla, la olla, la olla. ¿Qué hacemos con la olla, chicos? Me preocupa un tanto. Piedra, piedra, piedra. Oh, aquí hay carbón. Perfecto. Necesitamos un poco más de maderita. Y vamos a por esa piedra que está allá a la derecha. Con esa piedra más ya tenemos para... 10 bloques. Ah, no, pero estos son de madera. Necesitamos craftear más bloques de... Uf, solo tenemos 4. Necesitamos más bloques de adoquines. Bueno, pues con esta piedra... Yo creo que ya tenemos un tanto. Espero que no nos vengan por aquí. Son visitos, no aparezcan. Como les dije ya antes, estos son visitos en complejo de ninja. Y a veces son tan callados. Pero tan callados. Que no los ves hasta que te dan la mordidita cariñosa. Y bueno, pues con mucho cuidado. Picamos, picamos, rompemos, rompemos. Aprovechamos un momento para crear más adoquines. Un momentito, un momentito. Ahí. Uf, 45. Pues 45 serán. Ya está. Y sacamos más, sacamos más, 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 más piedra, más piedra. Vamos a necesitar mucha piedra. Son las 10 de la mañana. Un segundo, chicos. Comida no necesitamos. Así que no nos vamos a poner a cazar ni nada por el estilo. Vamos a enfocarnos en ir a la zona quemada. A conseguir la olla. Es que la olla, sin la olla no hacemos nada. Ni siquiera vamos a pelear con los zombies. No los vamos a matar. Los vamos a esquivar. Miren que no les digo. No les digo. Claro, tú. Muy calladito, ¿no? Muy calladito. Ven para acá. Ahí estás. Ahí estás. Eso te pasa por no avisar. Toma. Toma. Uf. Y ahora está complicado porque ya no tenemos... Ah, 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 ah. Chicos, muy importante, muy importante. Ya, ahora sí. Ven para acá. ¿Dónde están los pinchos? Aquí están los pinchos. El saco de dormir, el saco de dormir. No pienso cometer ese error. Las dos anteriores veces que he jugado, he cometido el error de no poner el saco de dormir. Es que si no pones el saco de dormir, apareces... Uf. En el otro lado del mapa. Ya, hazme el favor y ya, muérete. No. Mira, y sigue. Sigue. Y no le doy. Y no le doy. Perfecto. Ah. Bueno, pues ya. ¿Te vas a morir o qué? Ahí está. En la cabezota. Y no le doy. Pero. Lo peor no es que aparezcan zombies. Es el tiempo que te hacen perder. Que podrías utilizarlo en otra cosa. Listo, ya está, ¿no? No, no hay ninguno más, ¿no? Perfecto. Oh, perfecto. Pero nos dio agua. O nos dio solamente la botella. Sí, nos dio agua. Perfecto. Nos ha salvado la vida el zombie. No es del todo un mal tipo. Bueno, pues nosotros talamos este arbolito. Y creo que por hoy podemos pasar sin agua. Entonces ya no es tanto el apuro por la olla. Pero como han visto, voy a estar dando vueltitas por acá. ¿Por qué? Porque los zombies, porque son ninjas. Son ninjas. No se los escucha. Es que... No sé, creo que han estudiado el arte legendario milenario del... Yo me escondo y nunca me encuentres. Pero bueno, pues nosotros lo que queremos es madera. Y ya a construir adoquines. Porque tenemos más que suficiente. Ah, no, 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 no. Pero claro. ¿Qué necesitamos para construir... No construir, para rellenar los adoquines? Pues arcilla, chicos. Arcilla. Y la tenemos aquí enfrente. Ahora se las muestro. Ahí está. Eh, ¿dónde está? Tenemos la palita. Tenemos la palita. Chicos, esto es arcilla por si acaso. Arcilla, recogemos arcilla. ¡Ah, no tengo espacio! Que no tengo espacio. ¿Y qué hacemos con esto? Ah, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Pues nos comemos esto. Ah, no, que estamos con... Ah, ¿qué podemos hacer, qué podemos hacer? Bueno, pues la pólvora la botamos. Ya está. Recogemos. Recogemos. Muy bien. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. No te caigas ahí. No te caigas ahí. Han llegado los suministros, pero... No, no vamos a ir por los suministros. Es jugársela. Hoy tenemos que crear la... Esperen, que tengo que estar atento. Espérenme, me agacho. Me agacho exacto. Ahí me agacho, me agacho, me agacho, me muevo. Ya está, perfecto. Vamos sacando arcillita. Listo. Y no, para no perder el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Ah, esto no nos sirve para absolutamente nada. Fuera. Eh, construcción, construcción, construcción. Construcción. Eh, tratatata, adoquines. ¿Pero dónde están los adoquines? Ahí está. Eh, eh, eh. Oh, miren, no había visto esto. Ado... Adoquines, perfecto. Aquí están. Creamos todos. Sí. Muy bien, chicos, ya estamos. Ahí hay un ciervo, pero no. No me lo voy a jugar. Eh, ¿dónde estamos? Aquí está, aquí está, aquí está. Ya lo vi, ya lo vi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darnos un espacio de... Uno. Dos. Y tres. Sí, tres es suficiente. Ahí. Perfecto. Uno, dos y tres. Muy bien, dejamos ahí, dejamos ahí. Dejamos ahí, perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí. Y el señor don zombie, claro. Hasta de muerto. Bueno, el zombie ya estaba muerto, ¿no? Pero hasta de cadáver inmóvil nos va a venir a jorbar la vida. Uno, dos y tres. Perfecto. Perfecto. Eh, ahí era. Uno, dos. Pero claro. Pero claro que sí. Es acá. Muy bien. Estas hierbas no me agradan. Uno, dos, tres. Listo. Quitamos esto. Quitamos esto. ¿No podemos quitar eso? Pues claro que podemos quitar. ¿Quién dice que no podemos quitarlo? Quitamos todo, pero absolutamente todo. No nos sirve nada de esto. Listo. No vendrá otro zombie, ¿no? Por ahí. Esperemos que no. Colocamos esto así. Así. Azoa. Y esto por aqua. Tendría que venir aquí. Así. Azoa, zoa, zoa. Listo. Y listo. Muy bien. De aquí ya es más fácil. Colocamos así. Azoa. Arara. Arara. Esperemos un chico. Choco. Choco. Un momentito. Vamos a ponernos a hacer esto. Perfecto. Ya tenemos adoquines. No sé para cuántos nos alcanzará. Son diez. Creo que nos va a faltar muchísimo. Pero de momento, con que tengamos esto. Una altura de dos. Yo pienso que ya está bien. Obviamente esto va a ser más alto. Va a ser de cuatro. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a necesitar más. Menos diez. Menos diez. Lo bueno es que tenemos arcilla muy cerca. Piedra también. Bueno, pues ya no tenemos. Vamos por un poco más de arcilla. Con mucho cuidado de nuestros queridos amigos pinchos aquí. Nuestra palita. Sácate. Nos agachamos para... Sí, estamos inadvertidos. Perfecto. Porque no queremos sorpresas. Sacamos todo lo que podamos. Y ya está. ¡Uf! Qué rápido se ha pasado. Bueno, chicos. Yo voy a quedarme aquí arreglando todo esto. Y ya cuando tenga todo listo, pues... Grabaré el siguiente gameplay. Bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, déjense en comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse. Y denle a la campanita para no perderse los próximos. Y nos vemos... ...en el siguiente... ...gameplay. ¡Chau! 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 ¡Chau!